Bueno, y ahora vamos a conversar con el Ministro de Transporte porque nos tiene una novedad en Correos. ¿Cómo está, Ministro? ¿Se agregan scooters eléctricos a la flota, o no? Buenos días, Catarina. Sí, efectivamente estamos contentos de ver como Correos de Chile ha ido incorporando cada vez más una flota o un sistema de despacho que es carbón neutral. Ellos han ido incorporando bicicletas convencionales, a veces carritos convencionales, y cada vez son menos los vehículos que ellos utilizan, que son a combustión interna. Y ahora lo que acaban de incorporar efectivamente son, como tú bien dices, estos scooters eléctricos que nos mostraron la semana pasada y que permiten poder llegar a las distintas zonas del país con sus paquetes, con sus cartas, con los distintos tipos de elementos que ellos distribuyen de manera mucho más efectiva y al mismo tiempo carbón neutral. Cuando a mí me dijeron scooters, yo pensé en los que uno se puede comprar, pero no, ahí estamos viendo de hecho en imágenes. ¿Tienen el espacio para llevar las entregas, los paquetes? ¿Son más anchitos? ¿Dónde los vamos a poder ver a lo largo del país? ¿Solo en Santiago? Ellos están con este tipo de vehículo eléctrico en distintas ciudades del país. Por ejemplo, lo que estamos viendo acá, el tipo de vehículo eléctrico lo van a tener en Arica, en Calama, en Iquique, Coquimbo, por supuesto también en Santiago, yendo de norte a sur, Talca, Concepción, Valdivia, Puerto Montt y en Punta Arenas. El despliegue de ellos es permanente y por supuesto el vehículo que ellos utilizan es un vehículo que es distinto al scooter que uno utilizaría como usuario normal, ¿verdad? Ellos tienen que llevar carga y por eso es que el scooter viene acompañado, como está viendo la imagen, la persona de atrás, con un recipiente que les permite llevar hasta aproximadamente como 60 paquetes, porque hay paquetes de distintos tamaños, sobre todo cartas, mensajerías pequeñas, ellos lo pueden llevar de esta forma. Hasta el momento son solo 10, ¿esperamos que esto aumente también? ¿De qué va a depender eso? Bueno, es que sí, yo creo que es una prueba, ¿no es cierto? Una nueva tecnología. Vamos a mirar cómo cualquier dinero de satisfacción tienen, sobre todo las personas que distribuyen la eficiencia, cada vez más la electromovilidad está llegando en el país como una tecnología probada y que está para quedarse. La autonomía que estos vehículos tienen es bastante buena, les permite recorrerse como 60, 70 kilómetros, por lo tanto están tranquilos respecto de que la carga que esto va a significar va a permitir tener una operación adecuada. Entonces, en función de que el piloto sea positivo y de que este tipo de tecnología muestre su valor, me imagino que esto se va a permitir que va a ir fortaleciendo y continuando. Ahora, ellos como te decía antes, cerca del 90% de los vehículos que utilizan son de este tipo, o de tipo bicicleta, o a veces caminata, o sea, ellos realmente hacen un esfuerzo por tratar de prescindir de vehículos a combustión. Oiga, ¿a cuánto equivalen estos 10 scooters? ¿Cuánto nos ahorramos de huella de carbono, por ejemplo? ¿Y si esto se va a replicar quizá en otros ministerios también? No con el correo probablemente tal, pero con ir cambiando un poco la movilidad en las cosas que se puedan. Bueno, ellos han tenido esta estrategia desde el año 2022 a la fecha, y lo que reportan es que les ha permitido evitar la emisión de 238 toneladas de dióxido de carbono. Y eso habla de la magnitud, ¿verdad?, del esfuerzo que están realizando, del impacto que tiene una empresa que está realizando permanentemente montos de vehículos. Y si esos vehículos son de combustión interna, por supuesto que el ahorro es muy importante si uno pasa a este tipo de vehículos que estamos viendo acá, que es más liviano y que permite además un motor eléctrico que, por supuesto, si es que la energía que carga el vehículo es efectivamente carbón total, viene de fuente renovable, como mayoritariamente está empezando a pasar en nuestro país, eso tiene un efecto muy positivo en el medio ambiente. Absolutamente. Muchas gracias, ministro. Que esté bien. Gracias por tomar contacto. Y feliz cumpleaños. Que tengan un buen día. Muchas gracias. Que esté bien. Chao. Chao, chao.